de las casas. Tres pequeños de 11, 8 y 5 años perdieron la vida al interior de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Cruz Blanca en la tercera etapa de Bayobar en San Juan del Urigancho. Según testigos, el fuego habría iniciado en horas de la tarde y aunque intentaron apagarlo este se extendió en dos viviendas aledañas. Gente está quemando, quedó adentro. Mi mamá y mi hermana, la otra está gestando, mi hermana Avira ella también está en shock, mi mamá está en shock no cree que mis hermanas se han pasado, están en el hospital. Los pequeños, por eso, el mayor tenía 11, que es Dylan la de 8, Brittany, y la de 5, Kendra Sí, los dejamos, pero ellos, siempre nosotros les dejamos con la puerta abierta la verdad no sé en qué momento fue que cerraron la puerta la verdad no lo sé solo sé que, sí, en el momento que me dicen que pasó ese incidente yo subo corriendo pensando, pues no, y todavía seguía el fuego. Las otras familias afectadas se encuentran desesperadas pues afirman que lo han perdido todo y no tienen en dónde vivir. Son tres niños que se han quemado ahí Lamentablemente, sí, y vamos por ahí, todo, todo. Pero lamentablemente entré en mi casa, señora, que se ha quemado todo. ¿Es su casa la vivienda que se ha quemado? Sí, sí, todo, se ha quemado todas mis cosas, todavía nada ahorita. ¿Cuál? Vemos que hay tres casas involucradas. Sí, tres casas, tres casas, son de los tres vecinos que se ha afectado la casa. Claro, alguna ayuda, no, mira como totalmente se ha chicharrado, totalmente se ha quedado sin nadie. Mi hermano es una persona enferma, ni siquiera es una persona sana, es una persona que se dializa, ella. Aún se desconocen las causas reales de cómo se habría iniciado el fuego. Mientras tanto, las familias afectadas esperan que las autoridades del distrito les puedan brindar ayuda. Hola.